Hola Regor, soy Fantuyo en Twitch. ¿Podrías ver mi mundo de Minecraft? Llevo construyéndolo durante dos años. Obviamente que sí, ya sabes que aquí en mi canal cada día miramos mundos de Minecraft. Así que mándame el archivo del mundo por privado en Discord y ahora mismo lo abro aquí en directo y lo miramos todos juntos. Es un parque de atracciones a escala real. ¡Te va a encantar! ¡Oh my god! ¡Qué ganitas! Vamos allá. ¡Oh! ¡Ey! ¡Que estamos en París! ¡Chicos! ¿Qué es Disneyland? ¿Qué es Disneyland París? ¡Que estamos en Disneyland París! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guapo tío! ¡Qué guapo! ¿Qué te parece? ¡Me encanta! Sí, me acuerdo cuando fui con mis compañeros de clase de viaje al parque de atracciones. Me tiré en todas las montañas rusas que podía haber ahí. ¡Qué guapo! Tío, eres un máquina. Eres el fan number one.